¿Qué padre canción estamos cantando ahorita al quebrantado responde? Dios, si va a contar una oración va a ser a esa persona quebrantada de corazón que desea tener una respuesta de parte de Dios y bueno, Dios se la va a contestar Definitivamente Dios contesta las oraciones y sobre todo la de aquella persona que lo busca de todo corazón Muy buenos días, ya casi tardes, muy buenos días Todos recibieron un corazoncito, bueno pues es un pequeño detalle del Día de la Amistad El Día del Amor y la Amistad se celebra supuestamente hoy, pero debemos celebrarlo todos los días Debemos estar contentos todos los días, amando a toda la gente todos los días Tengo un amigo que siempre bromea que dice que bueno, ves que todo este tema del amor siempre está de moda Siempre nos gusta ver el último capítulo de la última novela, ¿tú no ves las novelas? Todo el mundo no se quiere perder la novela porque nos encanta ver todo eso Yo la verdad no veo ni una novela ni nada de eso, ni series de televisión, nada de eso Neta, pero nos encanta todo el tema del romance y tengo un amigo que bromea con esto siempre y me gusta mucho su broma Dice que todos los solteros quieren casarse y los casados quieren estar muertos Nunca le oí esa broma de Gorni, la hizo famosa esa broma de Gorni, es la broma con la que él siempre bromea Pero no, 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 yo creo que al revés, o sea, obviamente es una broma El estar casado es un regalo del cielo Casado con la persona correcta en el tiempo correcto, disfrutando de los principios correctos Es un regalo de Dios Porque inclusive puedes, por ejemplo, puedes disfrutar de una familia que Dios te permite a ti formar Eso es un regalazo Tener tu propia familia Convivir con tu mejor amiga, con tu esposa, tu mejor amiga Convivir y formar, o sea, tus proyectos juntos me hace un regalazo también de Dios El poder enfrentar los retos con alguien O sea, dice nudo doble no se rompe pronto Nudo triple junto con Dios menos se rompe Obviamente es el que no se rompe Entonces, la verdad hay que celebrar el amor Y es muy significativo este mensaje Dios nos amó primero Primera de Juan 4.19 Tocayo, no se peleen, por favor Nadie está peleando, estoy bromeando, estoy bromeando Dice 19.19 Es donde está el versículo clave del día de hoy Es Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó primero O sea Yo quiero que no olvides que Él es el que tiene el primer lugar en todo O sea, lo más importante de esto es el O sea, dos palabras La palabra amor, que vamos a hablar ahorita del amor Vamos a hablar qué es el amor, qué vamos a definir el amor Cómo podemos entender el amor bajo los términos de la Biblia Que Él es inventor Dios fue el que inventó el amor El proyecto de amar lo inventó Dios Es el creador del amor La primera palabra que pone como primer mandamiento es amar Lo primero que dice es ama a Dios sobre todas las cosas Y ama a tu prójimo como a ti mismo Pero en este versículo donde dice Qué es el amor, que Dios es amor Dice que Dios amó primero Y bueno, Él se va a llevar al primer lugar siempre en todas Si quieres correr contra Dios, va a llegar primero Si quieres discutir con Él, Él va a ganar Él va a ganar el lugar O sea, porque no puedes discutir contra Dios Él sí sabe lo que está diciendo Él sabe más de lo que nosotros podemos saber Entonces Él va a tener el primer lugar siempre Y bueno, en esto de amar Si te fijas, la imagen Tocayo, ¿puedes poner la imagen que nos diseñó Tania? ¿Tania está por ahí? ¿No? No vino Nuestra diseñadora Nuestra diseñadora no vino Pero bueno, no sé por qué Alguna razón importante Le sacaron las tres muelas del juicio, ¿verdad? Ah, ok Ok Bueno Pero si te fijas, el corazón es la sombra El corazón está en el piso El corazón de la imagen que tenemos aquí Está como tirado ¿Por qué? Porque es el reflejo del verdadero amor que es la cruz Realmente, esa es la imagen que escogimos Para celebrar el Día de la Amistad con ustedes La cruz del Calvario define perfectamente lo que es el amor Y de esta manera se refleja una con otra El amor es la cruz Y la cruz La definición de la cruz es que Dios amó al mundo Que dio a su Hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda Más tenga vida eterna La definición de amor En los términos de la Biblia Está dada en la cruz Y si te fijas, nuestra imagen tiene Tiene el corazoncito en el piso Porque es el reflejo de lo que pasa en la cruz del Calvario Pero muy bien, muy buenos días Hoy vamos a tener varias cosas importantes que ver Me llama la atención porque en la sesión anterior Me dice una persona Oye Oscar, ¿cómo le haces para siempre traer algo nuevo? No, pues no yo O sea, la verdad la Biblia siempre tiene Cosas nuevas Es una fuente Dice que no se acaba Es una fuente que fluye La Biblia fluye con información Pero más que con información Y con conocimiento Y con doctrina La Biblia fluye con vida Con vida real Con vida verdadera Y con esa vida que nos Influye Cada día cuando la leemos Cuando la memorizamos La compartimos Por eso todo este tema del 16 Que estuvimos hablando Y bueno, el día de hoy El día de hoy estamos En el tema del amor ¿Ya pusieron su avioncito en el teléfono? Pónganle el avioncito No les pasa nada Aunque sea Por los próximos 40 minutos Así es que Vamos a hablar De este tema del día de hoy Del amor Quiero decirles que veo A los chicos del Wersh De la bienvenida Aquí hay todavía Tres lugares hasta adelante Para que Vengan aquí Aquí hay uno Ok Aquí hay otro Y aquí hay dos Exacto Los demás son como en las escuelas ¿No? Se sienten siempre hasta atrás Para echar relajo No voy a echar relajo Los están hasta atrás ¿Eh? Nunca Yo siempre llegaba a mi clase Y me sentaba hasta adelante Y todo el mundo Yo no las volteaba Y todos estaban hasta atrás Y dije Bueno, ¿qué están planeando hacer? Ustedes siéntense adelante Vénganse adelante Como los ¿No? ¿O no? Ok Queda un lugar aquí adelante No, dos, tres ¿No? Ok Perfecto Ok No hay problema Bueno El amor Les voy a decir una cosa Si ustedes no han descubierto el amor O piensan que el amor No llegó a ustedes Hay muchas cosas encubiertas en la Biblia Hay muchos En la vida Hay muchos misterios Hay muchas Todavía hay muchas tinieblas De cosas feas Que están pasando Pero algo que está De verdad Revelado Es el amor O sea No puedes decir Que el amor no se ha revelado O que no te ha alcanzado Eso sería una mentira Hay muchos misterios Hay muchas tinieblas Hay muchas complicaciones en la vida Hay muchas cosas que todavía no se han descubierto Hay muchas inquietudes Hay muchas dudas Pero algo que no puedes tener duda Algo que sí existe Es el amor Y el amor en la persona de Cristo Está disponible Como garantía Escúchame bien Como garantía disponible Para todo aquel que cree Como respirar Es gratis Así Creer es gratis Y el que cree En el amor de Cristo Que está en la cruz Puede garantizar La felicidad Hablando de los matrimonios La gente piensa que al casarse Va a ser feliz No, no, no 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 te vas a casar Y vas a ser feliz Te vas a casar Y vas a ser mejor Porque vas a tener Que ceder a tu egoísmo Y si eres mejor Al casarte Y superas las diferencias Vas a ser una mejor persona No vas a ser más feliz Pero curiosamente Al ser mejor Persona Esposo o esposa Vas a ser feliz Por ende Entonces Este tema del amor La verdad Nos constriñe Nos invita Nos Nos Siempre nos está como Moviendo Y necesitamos ser amados Desde pequeños El niño hace un berrinche Porque quiere mostrar así Que quiere sentirse amado Y es una necesidad tremenda Del ser humano Ser amado Recibir amor Por eso la Biblia dice Que como primer mandamiento Es amar a Dios Y el segundo Amar a tu prójimo Como a ti mismo Así es que hoy Vamos a debatir este tema Vamos a estudiar este tema ¿Quién es aquí por primera vez? Bienvenidos ¿Ok? ¿Hay otro más? Bienvenidos champion ¿Quién más? Wow Bien Buenísimo ¿Quién más? ¿Alguien más? ¡Ay sí! Buenísimo también Pues este Quiero decirles Que a los que levantaron la mano Aquí venimos a estudiar la Biblia O sea Estudiamos a Cristo Hablamos de Cristo No estamos haciendo nada Más que estudiar la Biblia Y vamos a estudiar la Biblia Y ese es el Ese es el Ese es lo que Nos debemos dedicar A hacer todos los días O sea Profundizar en las palabras de Dios Que son Tan, tan, tan importantes Y hoy particularmente Qué bueno que vinieron Porque vamos a descubrir este tema De que Él nos amó primero Voy a poner aquí mis cosas Que al final voy a dar Una serie de anuncios Vamos a hacer unos anuncios Sobre la escuela Nuestra escuela Al final va a llegar Nuestro Este ¿Cómo se puede decir? Supervisor A dar los anuncios Sobre la escuela Y vamos a hablar también Sobre nuestro gran evento De fin de Cada dos años Que hacemos Como iglesia En todo el mundo Y bueno Lo vamos a hacer aquí El 23 y 24 de abril Y vamos a hacer Una serie de anuncios especiales Que les quiero yo Decir Hasta el final Esto lo vamos a hablar Hasta el final Así es que no se vayan Hasta que demos Todos los anuncios Y bueno Vamos a entrar en materia Vamos a estudiar la Biblia Como les decía Y vamos a abrir Nuestra Biblia En la primera carta de Juan Capítulo 4 Juan es uno de los apóstoles Discípulos de Cristo Que escribe Las tres cartas de Juan El Apocalipsis Y El Evangelio de Juan Es un hombre fascinante Su misma vida Es fascinante Estudiarlo Como él fue Era fascinante Por ejemplo Él corrió Corrió más rápido Que Pedro Para llegar a la tumba Era corredor Los que no corren Tienen que correr No es cierto Pero sí Bueno sí Y sin embargo A él le dio Un cierto temor Y después entró Pedro primero a la tumba Cuando la resurrección Pero no vamos a hablar De eso Realmente vamos a hablar Del amor El día de hoy Vamos a celebrar El amor Hay mucho que celebrar Y te quiero decir Que sí existe La felicidad Garantizada por Cristo Para que en esta vida Con todo lo que sufrimos hoy Con todas las dificultades Que hay Con todas las diferencias Con todas las lágrimas Y el dolor Existe la posibilidad De que tú seas feliz Por una razón Porque Él Te amó Primero Él nos amó Primero Este amor Se define en la cruz A través de Reconciliar Dos cosas Irreconciliables Dios Santo Con un Con un hombre pecador ¿Cómo podían conciliarse? ¿Cómo puedes hablar En el mismo idioma Una persona Que ama a Dios Perdón O sea Dios mismo Que ama La santidad Con un hombre pecador Que somos nosotros Que estamos destituidos De la gloria de Dios Por el mismo pecado No puede cohabitar La santidad con el pecado Bueno El amor de Dios Que habla la Biblia El amor se Se muestra En la cruz Y se logra en la cruz Y se reconcilia Algo irreconciliable El pecado Se puede reconciliar El pecador más bien No el pecado Corrijo El pecador El pecador Se puede reconciliar Con un Dios Santo Con nuestro Con nuestro Padre Celestial Con su Hijo Y con su Espíritu Santo Entonces Estas reconciliaciones De la que habla la Biblia Toda la Biblia Habla de como Dios Planeó reconciliar Al hombre pecador Con un Dios Santo Así es que La provisión del Evangelio Este libro que estudiamos Lo que vamos a ver hoy Es de ver como Perdonó Dios Y salvó Dios A un hombre Que estaba perdido Que no merecía Salvarse Y no solamente Lo salva Sino que lo lleva A su gloria Y le otorga Justicia Le otorga Perdón Todos somos pecadores Y en ese pecado Podemos ver Que en ese pecado Más bien Primero pecamos Y luego amamos a Dios Nunca quisimos amar A Dios primero Nunca buscamos A Dios primero Él fue el que nos buscó Primero Pero es increíble Cuando hablamos De este primer lugar Que Él tiene Quiero decirte Que siempre va a tener Él el primer lugar En todo Como mandamiento Y como fundamento Tener Dios El primer lugar Lo merece Como fundamento De la felicidad Dice que si buscas a Dios Primeramente busca El reino de Dios Lo demás va a ser Añadido Como fundamento Y como mandamiento Como mandamiento Perdón Y como fundamento Es lo mismo O sea te lo da Te da lo que Tú necesitas Entonces la clave De hoy Está en Cristo No está en el amor Así No Está en Cristo El amor perdido Como un Como un mensaje Solamente así Es algo específico Que señala A una persona Que nos reconcilió Con Dios Que es Cristo Y es la cruz del Calvario Ese es el amor Que se nota Así es que Todos somos Portadores del amor Pero no somos Menecedores del amor Por ejemplo Dios llegó primero Dios llegó primero A nuestra vida En su amor Por ejemplo Al salir el sol Tú te duermas tarde Borracho O como quieras Enojado Como quieras Dios va a ser fiel En mostrarte tu amor Primero Y va a levantar No nada más el sol Sino todo En un ecosistema Perfecto y balanceado En la naturaleza Para que todo funcione Y volvamos a ver todos El amanecer Con todas sus características De amor Por el hombre Entonces Eso no afecta Que Dios Vuelve a confirmarnos Que Él nos amó Primero Los pecadores No merecemos El perdón de Dios No merecemos El amor de Dios No merecemos Nada de Dios Sin embargo Él nos amó Primero Y en su amanecer De repente Comienza todo el universo A funcionar Porque Él te amó Primero Y te cobija Con su calor Y te da oxígeno Tu corazón Empieza a latir Otra vez Porque Él nos amó Primero Mi corazón Empieza a latir No porque me lo merezca Te despiertas Algo que te despiertes Él te amó Primero Y esto Es increíble Cuando Cuando llegas Al momento De las pruebas Dios nos amó Primero Y está comprobado Que así fue Diariamente Podemos disfrutar De que Él Nos ama Hay muchas cosas Encubiertas Te puedo decir Pero algo que no está Encubierto Es que Él nos ama Ahora otra cosa El amor Lo puedes disfrutar Aunque esté dado O no lo puedes disfrutar Hay quien acepta el amor Y quien lo rechaza Y por más que esté Pruesto el amor Hay gente que no Participa del amor Que no quiere el amor Por más que tú Quieras ser amoroso Con una persona Como un niño Que hace un berrinche No se deja alcanzar ¿No? Pero Ese amor De Dios Me llama la atención Cuando por ejemplo Nos toca En el momento De las pruebas No todo es miel Sobre hojuelas En nuestra vida Más bien Podríamos decir Que más bien Son ausencia De esas cosas Y que Lo que Lo que disfrutamos Es cuando empezamos A disfrutar Las cosas que Dios Nos dio Pero hay muchos Momentos de prueba Y en esos momentos De prueba Me impresiona Como Dios Nos muestra Que llega primero Por ejemplo Hace un poco Más de un año Estábamos Planeando abrir Este lugar Dios llegó primero Él se lo imaginó Primero Él se imaginó Primero Que hemos estado Sentados hoy Aquí tú y yo Él preparó Este lugar Para que hoy Estuviera sentado Aquí Él preparó Este lugar Para que hoy Nos encontráramos Y volviéramos A recordar Que Dios nos ama Y ese es el mejor Mensaje que podemos Escuchar Por ejemplo En las pruebas Yo Lo mencioné Y lo menciono Continuamente Como un gran testimonio Yo sé que tú Tú has vivido Diferentes pruebas En tu vida Y vas a vivir Todavía más Bueno Dios Va a llegar Primero a la prueba Que tú Cuando pases Por la prueba Dice yo voy a estar Contigo Yo voy a llegar Primero Yo voy a estar En esa cita Contigo Y así fue Cuando mi mamá Enfrentó su cáncer Siempre Cada cita Cada prueba Cada dificultad Cada quimioterapia Cada intravenosa Cada cita con el doctor Ahí estaba Cristo Primero Un testimonio De ver la mano De Dios ¿Por qué? Porque Él nos ama A pesar de las pruebas Lo más hermoso es Cuando vemos En las dificultades Vemos Que Él Llega Anticipadamente Y nos permite Descubrir Que por alguna razón Por la que Él sabe Y estuvo primero Permitió que pasáramos Por esa prueba Entonces siempre hay un propósito Porque Él pasó Por ahí Primero Entonces lo primero Que quiero decirte Es que Me llama la atención La palabra Primero Dios Ese lugar Le corresponde a Él Lo que sea Que estés pasando Dios Llegó Primero Ok Antes de entrar Al capítulo 4 Que quiero yo Platicar Y estudiar con ustedes Te quiero preguntar ¿Qué es el amor? ¿Cómo ¿Cómo defines el amor? A ver ¿Qué ¿Qué puedes descubrir En el amor? No, pues es Este La idea romántica De un encuentro De una pareja No, no, no La Biblia habla De cuatro amores diferentes Que no vamos a hablar hoy Por ejemplo Hay un tipo de amor Cuando tienes un amigo Es un tipo de amor El padre al hijo Es un tipo de amor Es un tipo de amor El El amor de pareja Es otro tipo de amor El amor De Dios Es otro tipo de amor Pero no vamos a hablar De los tipos de amor Vamos a hablar del amor ¿Cómo defines el amor? ¿Qué tan grande es el amor? ¿Qué tan lejos es el amor? ¿Qué tanto puedes decir tú? Que Puedes describirlo Acumularlo Yo Para esta plática en particular No sé si lo quieras poner ahí Tocayo La palabra clave Para definir el amor O sea Si tú amas a alguien Tienes que usar esa palabra Para definir Si realmente amas a la persona La palabra clave para mí Es Incondicional Si no amas incondicionalmente No es el amor Del que estamos hablando El amor verdadero Tiene que ser incondicional No te tiene que poner Ninguna condición para amar Porque entonces Ya no amarías Ya no amarías Amando Pones una condición O sea Estamos muy acostumbrados a amar O sea Te doy si me pagas Trabajo para ti Si hay una Por ejemplo Eso no es amor Eso es una paga Un trabajo Invierto mis horas de tiempo Para trabajar Si tú me pagas Entonces hay una condición O bueno Te trato bien Si tú me tratas bien Y la ley decía Ojo por ojo Diente por diente Dice Dios No, no, no Ahora dice Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tienes Dice Si te obliga Si te obliga Llevar con él una milla Ve con él dos millas Entonces Hay una condición Puesta por el hombre Hay una incondición O no es condición Puesta por Dios Y el amor de Dios Lo define Como algo incondicional Dios amó De tal manera al mundo Que siendo pecadores Aún así Nos amó Entonces Tú dudas del amor de Dios Primero porque no te lo mereces Y estoy de acuerdo que sí Yo tampoco me lo merezco Y por eso dudamos Que alguien nos ame Porque no nos merecemos el amor Cuando una señorita Se deja Cotorrear Yo digo Chavas No se cotorreen Con el primer cuate Que llega a decirles Que las estrellas Y lo que quieras No, no, no No, o sea Date tu lugar Y cuando una persona Cede A ese tipo de cosas Es porque No se siente amada Pero si se ama Y se valora No va a ceder Entonces en principio No cedemos O sea En principio Dudamos de que alguien nos ame Porque precisamente Nosotros pensamos Que no lo merecemos Pero para Dios El amor es incondicional Por eso no está en duda Nuestro amor Perdón Su amor por nosotros Entonces la próxima vez Que pienses Que nadie te ama Eso es una mentira Porque Dios te amó Sin que tú lo merecieras Sin que yo lo mereciera Nos amó Entonces me puedo sentir Amado por Dios Porque Él me amó Sin merecerlo Así es que Lo que vamos a leer hoy Es la definición Que dice la Biblia Sobre lo que es el amor No vas a encontrar aquí A este A ningún artista famoso Ni vas a ver Las historias de Hollywood Vas a ver Lo que dice la Biblia Acerca de su Hijo Y sobre todo Para definir el amor Vas a ver a Cristo Entrar en la escena Cinco o seis veces En estos versículos Para definir el amor Va a tener que venir el Hijo A mostrar el amor Fíjate bien Vamos a leer a partir Del versículo siete Por favor Capítulo cuatro Primera de Juan Versículo siete En adelante Dice Dice Amados Bueno Vamos a ir leyendo Poco a poco Vamos a leer ahorita Del siete Al nueve Al ocho Vamos a ir poco a poco Y vamos a ver Cómo va a aparecer Cristo Vamos a ver Cómo Él va a ir manifestando Su Su definición De amor Dice Amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Versículo ocho El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Entonces Vamos a hacer Un debate Sobre esto Te pido que te olvides De lo demás Desconéctate De tu teléfono Desconéctate De la idea de Hollywood Del amor Y conéctate Con lo que dice la Biblia Aquí estamos entrando A la materia profunda De cómo describe Dios El amor Primero dice Amados O sea Él está Dando un consejo Cariñoso A su gente Pero vamos a entrar En materia Dice Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Y entonces yo te pregunto La primera pregunta Que te puedo hacer ¿Por qué es tan difícil Amar al vecino? ¿Por qué es tan difícil Amar al jefe? ¿Por qué es tan difícil Amar al que hace Bullying en la escuela? ¿Por qué es tan difícil Amar a los demás? El mandamiento de Dios Es amar Unos A otros Y el mandamiento Es lo que dice Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Bueno Aquí vamos a ver Una serie de información Muy importante Lo primero que nos dice Como información Es que tenemos que amarnos Hemos sido creados Para amarnos La vida Se compone De muchísimas relaciones Y en estas relaciones La misión es amarnos Entonces ¿Por qué es tan complicado? Amar al cuate Que te contestó mal En el metro Amar al cuate Que te dijo Una grosería Amar al cuate Que te robó Amar al cuate Que te hizo una injusticia Es muy difícil Sin embargo La misión O el mensaje La invitación De Cristo Es amarnos Quiere Dios Engrandecer Tu existencia Cuando amas Y hoy lo vamos a demostrar Lo importante Es que Fíjate Dice que Si nos amamos Unos a otros Dice que Todo aquel que ama Es nacido No sé si pueda Subrayar Tocayo La palabra Nacido De Dios Esto es sumamente Importante Para un creyente Tienes que descubrir ¿Es Natalia? Hola Que barba Ya las veo Hace mucho No las veía Que bueno Que ya vinieron No es cierto No, perdón Perdón Este Esto es muy importante Quiero que pongas Atención Y perdón Porque me distraje Lo que pasa es que Me dio mucho gusto Ver a la familia La verdad Hace mucho No venía por una situación Difícil que pasaron ¿Verdad? Pero ya está Ok Gracias a Dios Esa palabra Nacido De Dios Explica Todo lo que hay En la Biblia Dios no te va a pedir Que tú ames a alguien Porque no lo puedes hacer Normalmente Estamos incapacitados A amar a los demás Nos peleamos Todo el tiempo Tan pronto Como nace un bebé Empieza a hacer berrinche Porque no le dan La paleta No le dan Ya sabes Y entonces empieza A pelearse Con la persona Que más los ama Que es sus papás Y empieza a discutir Con ellos Y quiere discutir Y quiere decirle Al papá Lo que tiene que hacer Un bebé De seis meses Pregúntale por allá Pero es cuando Tú naces de Dios Esta palabra Es sumamente importante Tienes que nacer De Dios Y entonces En ese nacimiento Habita tu espíritu Su espíritu Dice que conoces a Dios Y ese conocimiento De Dios Esa nacer de Dios Es el que empieza A brotar La vida de Dios Que fluye de ahí O sea Quiere decir Que no todos Nacemos de Dios Somos creaciones De Dios En un principio Pero hay un momento En donde Nacemos de Dios Conocemos a Dios Oye ¿Cómo podemos conocer a Dios? No lo hemos visto Efectivamente No lo hemos visto No conocemos a Dios Cara a cara Pero si lo podemos conocer A través de las cosas Que hace Por ejemplo Este lugar No es Más que una muestra De que Dios Hace cosas increíbles La vida de la persona Que te invitó La vida de la persona Que está hablando La vida de la persona Que vieron aquí Que vieron aquí Hace rato Todos los que estábamos aquí Es la muestra De que Dios Existe Y transforma Entonces ¿Cómo puedo yo amar? Bueno pues Hay un conocimiento Especial De Dios Que hace que el hombre Nazca de nuevo No estoy hablando No estoy hablando Nada raro Simplemente es lo que Dice la Biblia Dice El que es nacido De Dios Conoce a Dios Pero conoce a Dios De una manera Especial Quiere decir Que lo conoce Como su Salvador Y su Padre Celestial Porque conocemos A Dios de palabra Conocemos a Dios De oído Pero cuando lo conocemos De corazón Cuando nacemos de Él Dice que Su espíritu Viene a morar Al corazón del hombre Y entonces Nace el hombre Con ese Nuevo nacimiento Hay una operación Radical en el hombre Esto es algo importante Porque tú no vas a poder Amar a la gente Si no amas a Dios Primero Y si no amas a Dios Primero No lo vas a poder conocer Y si no conoces A Dios primero Entonces tú estás Muerto O muerta En tus delitos Y pecados Porque si no conocemos A Dios Estamos Sufriendo las consecuencias De nuestra maldad Llorando Las propias cosas Que hemos hecho mal Y perdidos Sin esperanza ¿Por qué? Porque estamos condenados A lo que merecen Nuestras faltas Pero Él Nos amó Primero Y por lo mismo Tenemos perdón Versículo 9 Y 10 Dice En esto se mostró El amor de Dios Para con nosotros En que Dios envió A su Hijo Y ahí aparece Jesús En que Dios Envió a su Hijo Al mundo Para que vivamos Por Él Versículo 10 Y dice En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él nos amó A nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Segunda vez Que aparece Jesús En este pasaje Envió a su Hijo El amor No consiste Más que en una sola cosa En que Cristo apareció Si tú vas a todo el mundo Sales del mundo Te vas a la atmósfera Sales de la atmósfera Te vas al universo Y recorres todo el universo Y buscas la definición de amor Solamente vas a encontrar Una misma definición Como ninguna otra La definición de amor En todo el universo Es que Cristo Fue enviado En propiciación Por nuestros pecados No hay otra definición De amor En todo el universo Lo puedes recorrer Buscando Para descubrir De que se trata el amor Y vas a llegar A la conclusión De la Biblia El amor Está en la persona De aquella persona Que murió Para perdonar A los hombres De su pecado Ese es el amor Esa es la definición Que Dios pone del amor Ningún pensamiento Ninguna palabra Define tan maravilloso Lo que es el amor Gratuito Incondicional Inmerecido Jesús vino a morir Por el hombre Sin merecerlo Ningún pensamiento Lo define tanto Como esto Fue asombroso Ver como un Dios santo Se encuentra Con un hombre pecador A través de su hijo Que fue enviado En propiciación Por nuestros pecados Este es el método Esta es la fórmula Con la que Dios Reconcilia Lo irreconciliable Y empieza a expresar Que el amor Se puede dar Si En la persona de Cristo Por lo tanto De todas las cosas Que hoy no podemos disfrutar Hay una que si podemos disfrutar Que es el amor de Dios Y si lo puedes disfrutar Puedes disfrutar De todo lo demás Cuando tú disfrutas Del amor de Dios Cuando tú conoces a Dios Empezamos a disfrutar De Las personas Empezamos a disfrutar Lo que tenemos Y lo que no tenemos Cuando conoces a Dios Empiezas a ver la vida Desde otra perspectiva Con paz Por ejemplo Yo quisiera Que a lo largo De mi plática de hoy O lo que resta De mi plática de hoy De los 20 minutos Que 25 minutos Que quedan Te quiero que pienses En una cosa Tú imagínate Que hoy es tu último Día de existencia En esta tierra Y tu primer día De la eternidad Quisiera que pensaras Cómo lo vas a enfrentar Imagínate que fuera Tu último día de vida En la tierra Y tu primer día En la eternidad ¿Cómo enfrentarías Ese momento? Bueno pues La clave Está en este pasaje Porque Dios Descubre Dios revela Dios nos enseña Dios se enfoca Hacia la solución Y a la garantía De la felicidad Y del amor De Cristo Que nos regala La eternidad Que nos regala La paz Que nos regala La vida eterna Así es que Este método Es el que Dios Nos revela La cruz del Calvario Como Dios No solamente Nos perdona A través de la cruz Sino que además En la cruz del Calvario Dios nos permite No solamente Levantarnos El día de nuestra muerte Resucitarnos Sino entrar En algo maravilloso Que se llama La gloria de Dios Nos regresó La oportunidad De engrandecer a Dios De glorificar a Dios De participar De su gloria Y de su persona Existe el amor ¿Sí? El amor Empieza En la propiciación De Cristo Por nuestros pecados Y tú me puedes decir Oye yo no he visto a Dios A mí no me habló Primero a Dios A mí primero me habló Mi mamá Mi mamá fue la primera persona Que me amó O mi novio O mi novia O mi No sé ¿Quién más puede ser? Tu papá No Dios Dios fue el primero Que te amó Y lo Y lo expresa En la forma Clara Y definida No hay otro Nombre Dado A los hombres Debajo del cielo En que podamos Descubrir el amor Es Cristo Y está disponible Está disponible Para que tú Y yo Y cualquiera Podamos disfrutar De ese amor Versículo que sigue Del 11 al 13 Amados Si Dios nos ha amado así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Nadie ha visto Jamás a Dios Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Ándale Aquí empieza Algo bien interesante Nadie ha visto Jamás a Dios Dice Pero si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Y en esto Conocemos Que permanecemos En Él Y Él en nosotros En que Él nos ha dado Su Espíritu En estos tres versículos Dios vuelve a reconsiderar En toda la Biblia Y vuelve a enfocarnos Otra vez Hacia el mensaje central Que el hombre Cohabite con Dios Que el hombre Sea La morada De Cristo Amados Si nos amamos Así Debemos también Nosotros amarnos Unos a otros Entonces la invitación A amar a la gente Es algo real Y es algo que la Biblia Ordena Pero entonces dice Cómo Lo debemos hacer Y por qué Si podemos hacerlo De tal manera Que no hay forma De Cotorrear a Dios O de burlar La Biblia Por lo que dice Nadie ha visto Jamás a Dios Pero si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Se perfecciona En nosotros La garantía De que conocemos A Dios Es cuando empezamos A amar a los demás En esto Conocemos Que permanecemos En Él En esto Conocemos Que si estamos Con Él En que nos Ha dado Su Espíritu Entonces La fórmula Lleva a algo Lleva a que Que el Espíritu De Dios More en el corazón Del hombre Y nos ha dado Su Espíritu Su Espíritu Que puede morar En nuestro corazón Y dice Y dice que Dios permanece En nosotros Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros Cuando nos amamos Unos A otros Esto quiere decir Que Esto es algo Que nos demuestra Como Dios Hace las cosas Cuando tú Crees en Dios No solamente Es de palabra Sino es de hecho Y en verdad Y lo primero Que fluye Después de creer En Dios Es el Es fluye El amor Es lo más lógico Crees en el Dios De amor La consecuencia Es que fluye El amor El amor a que A tres cosas Básicamente Cuando tú Crees a Dios Empiezan a pasar Tres cosas Básicamente Amas diferente A Dios Amas diferente Lo que Él ama Y amas diferente A la gente Con la que Con la que Cohabitas Cuando uno Conoce a Dios Empiezan a pasar Cosas La fe Empieza a dar Hechos Que demuestran Que crees Y empieza a pasar Algo en tu corazón Y en tu vida Que empieza a Demostrar Que crees en Dios De tal manera Que tienes la garantía De que Dios Está trabajando En tu vida Con hechos Con acciones Concretas Y esas tres cosas Empiezan a fluir Uno Es un cambio radical Hacia Dios Dos Un cambio radical Hacia las cosas De Dios Su palabra Y tres Un cambio radical Hacia la gente Que te rodea Cuando una persona Conoce a Dios Hay un cambio radical Hacia la gente Que le rodea Hay un cambio real De tal manera Que el cristiano Que el cristiano Que ama Es un hombre perfecto Porque el momento Que tú amas Todo lo demás Lo empiezas a hacer bien La actitud En tu vida Define las cosas Que haces La actitud De mi vida Define las cosas Que yo hago Por ejemplo Si yo hago cosas Con mala actitud Lo más probable Es que lo que vaya a hacer Lo voy a hacer mal Los psicólogos Y los libros De acto, ayuda Y de motivación Te dicen Que no te pelees En tu casa Porque entonces Te va a afectar En tu trabajo Y tú lo ves Un niño Que está mal En su casa Sus papás Se pelean en su casa Está peleado En su casa En su escuela Saca malas notas Lo dice la Biblia La demostración De que amas a Dios Lo ves Cuando amas A tus seres cercanos Entonces Una persona Que ama A Dios Normalmente Va a hacer todo bien O va a tratar De hacer las cosas bien Hasta perfecto Podría decir Que lo hace Porque el amor Hace que todo lo que hagas Lo hagas bien Así que tu actitud Va a definir Lo que vas a hacer Si lo vas a hacer Pongas lo que pongas Si lo haces con amor Lo vas a hacer bien Pongas lo que pongas Si lo haces con mala actitud Lo vas a hacer mal Así sepas Hacerlo a la perfección Si lo haces con mala actitud Lo vas a hacer mal Te vas a equipar A equivocar ¿Por qué? Porque el amor Aceita todos los engranes El amor Hace que fluya Las cosas Lo contrario Al amor Hace que pongas Divisiones Barreras Límites Y entonces Paras todo Cuando pones Con mala actitud Y bueno Esto demuestra Que Dios habita En tu corazón Cuando tú empiezas A hacer las cosas Por amor Demuestra que Dios Habita en tu corazón Que no hay ese amor O sea Normalmente no fluye Nosotros el deseo De amar a alguien Que nos hizo un daño Normalmente no fluye Nosotros el deseo De poner la otra mejilla O el de llevar una milla Y cargar dos millas El problema Dice La próxima vez que tu enemigo Te pida que cargues una milla La carga Dice Ve con él dos millas Y entonces Pero eso no fluye Nosotros Hasta que no Viene Cristo a morar Al corazón ¿Cómo vas a enfrentar Tu eternidad? ¿Cómo vas a enfrentar Hoy si fuera tu último día? ¿Cómo vas a enfrentar Si fuera tu primer día En la eternidad? Quiero que pienses en eso Así es que Cuando empiezas a amar A los demás Que no se merecen Que los ames Empiezas a ver a Dios Trabajando en ti Y por lo tanto Dios está ahí contigo Y es una muestra Es una garantía De que Dios habita En el corazón ¿Puedo volver a poner El versículo 10 Tocayo? Dice que Dice Envió a su hijo Propiciación por nuestros pecados El que sigue Empezamos a amar A los demás El que sigue Dice Nadie ha visto a Dios ¿Cómo puedo saber Que lo tengo Si no lo he visto? Y dice Si nos amamos unos a otros Dios permanece ¿Se acuerdan Lo que hablaba al principio Esto de nacer de Dios? De conocer a Dios Ahora dice Permanecer en Dios Quiere decir Que si hay un encuentro Personal con Cristo Y dice Y su amor Se ha perfeccionado En nosotros La idea De que el hombre Santo De que un Dios Santo Habite en el corazón De un hombre pecador Fue de Dios Al hombre no se le hubiera ocurrido Nunca esta historia Y entonces Cuando tú amas a Dios Empiezas a amar Lo que Él ama Empiezas a odiar Lo que Él odia Y como Dios Dios ama al pecador El otro día me pasó Algo que le pedí a Dios Perdón Hablé a una compañía No voy a dar el nombre De la compañía Porque es conocida De todos Y me atendieron muy mal Sentí que me estaban Regañando ¿No? Entonces mi primera intención Fue pelearme Con la persona Del otro Porque yo me sentí ofendido Entonces Yo en lo que duraba La conversación De lo que quería hacer Le pedí perdón a Dios Dije Dios La verdad es que yo No estoy teniendo buena actitud Con esta persona Aunque me está tratando mal Yo siento que me está tratando mal Y mi primera reacción Es como devolverle la ofensa Pero dije Dios Tú amas a esa persona también Yo ni siquiera la conozco Yo me podía pelear con ella No sé si sepa Quién soy No quién soy No sé si me cruce con ella En el camino No lo sé Pero tú amas también a esa persona Y entonces le pedí perdón a Dios Le dije Dios Perdóname por tener mala actitud Porque yo necesito No se ha tratado bien Yo necesito compartir el Evangelio Anunciarlo Así es que Lo primero que Dios va a poner En tu corazón Es un amor Hacia las demás Hacia las demás personas Versículo 15 Y entonces aquí empieza Empieza a confirmar A confirmar las acciones Que debemos tener Esto es bien interesante Fíjate Dice Si alguno Perdón todo aquel que confiesa Que el Hijo de Dios Que Jesús es el Hijo de Dios O que ha venido en carne Dios permanece en él Y él en Dios La confesión Abarca El reconocer Ante los demás Aún en medio De las críticas Que nos hacen Si tú Si tú hablas de Dios En tu escuela Lo más probable Es que se levanten Contra ti Para que te hagan bullying Te critiquen Y te digan cosas Pero va a haber algunos También que te van a poner Atención Les voy a comentar esto Ya lo he dicho Pero es parte De mi testimonio Cuando yo fui A la universidad En el año Del 87 No había Estas cosas No existían Los celulares Y por lo mismo Pues no podía Llevar mi Biblia Yo en un celular Yo llevaba mi Biblia Así Y digo La sigo llevando Entonces me acuerdo Que entré a Litán Por un año de cuarto Quinto semestre Y puse Y puse mi Biblia Junto con todos mis libros Abajo de mi De mi silla En la universidad Y una vez Que no llegó El maestro a clase Estábamos todos esperando Se le ocurre a una persona A una niña A una mujer Este Tomar mi Biblia Enfrente de todos Los compañeros del salón Se para hasta adelante En la tarima Y dice Vamos a leer la Biblia Así como en burla ¿No? Y yo dije Tengo todo mi salón En contra de mí Y todo el salón A favor de ella Porque pues la idea Es reírse ¿No? La idea es Y Yo En lo que Pude Quise confesar A Cristo ¿No? Sin Pero obviamente Iba a ser el rechazo De todo el mundo Iba a ser La crítica Pero es algo Que Dios ha puesto En mi corazón Dice El versículo Todo aquel que confiesa a Jesús Dios permanece en él Y había tal Cosa en mi interior Que sentía tal fuego Tal Seguridad Que no me importó La verdad Estaba muerto de miedo Porque déjame decirte Que era la única persona En todo el ITAM Que llevaba guardaespaldas En aquel entonces A una escuela Y dije A ver niña No puedes jugar con esto Y se lo quité Silencio en toda la clase Todos mis compañeros Y dijeron Aquí va a haber Y no lo pasó nada Pero todos mis compañeros Del ITAM Saben Hasta la fecha Que yo predico la Biblia Que confieso a Cristo Y bueno De alguna manera Les pude dar a todos Una Biblia Les pude hablar a todos Yo les sembré Yo confesé Yo dije Lo que tenía que decir Pero a veces No va a ser fácil Sin embargo Dios dice Que todo aquel Que confiese A Jesús Yo también lo voy a confesar Delante de mi Padre Y finalmente La gente necesita saber Urgentemente Necesitamos compartirlo Así es que La confesión Definitivamente Abarca la fe De creer Que al decirlo Inclusive en contra De lo que te digan Dios va a manifestarse A la persona O a las personas Sean halagos O sean críticas Tú tienes que confesarlo Yo tengo que confesarlo Reconocerlo con mi boca Y bueno Versículos 16 y 17 Dice Y nosotros hemos conocido Y creído el amor de Dios Que Él tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Entonces el apóstol Empieza a hablar De todo esto Y dice Bueno si no me crees Imagínate el último día De tu existencia ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas tú El último día De tu vida En la tierra? Y dice aquí Que el primer día En la eternidad Es ante el juez Que va a juzgar tu vida ¿Qué crees que merezca Tu pecado? ¿Qué crees que merezca Mi pecado? ¿Qué crees que merezca Mis faltas? Y dice Muy claramente Dice Nosotros hemos conocido Creído el amor Que Dios tiene Para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en Él Y en eso se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos Confianza en el día Del juicio En el día del juicio Mi último día De mi existencia Voy a tener la confianza La seguridad De despedirme De este mundo Sabiendo en quien he creído Y de entrar A la eternidad Confiando en quien Me va a juzgar Que fue el que murió Por mí Y que lo acepté ¿Cómo vas a enfrentar Tu primer día En la eternidad? Con confianza O con temor En esto del amor Entra Una cosa muy especial Que quiero decirte Y vamos a ver ¿Qué diferencia hay Entre tenerle miedo a Dios Y tenerle temor a Dios? En el amor Dice No hay temor Porque el perfecto amor Dice Y vosotros hemos conocido Y creído el amor De Dios Versículo 16 Y creído el amor De Dios Que tiene para con nosotros Dios es amor Perdóname Perdóname Versículo 18 En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En el amor Le tienes miedo a Dios O le tienes temor a Dios ¿Cuál es la diferencia Entre tenerle miedo O tenerle temor a Dios? Hay una diferencia Por ejemplo Si tú tienes un jefe En la chamba Al que es tu amigo No le tienes miedo Trabajas con confianza Fluye la actividad La que estás haciendo Pero si le tienes miedo A tu jefe Si no tienes una relación Con el jefe Entonces le tienes miedo Recibes la misma paga Pero tienes confianza De una forma Cuando conoces al jefe Y tienes miedo Cuando no lo conoces En el amor No hay temor Le tienes miedo a Dios ¿Cómo vas a enfrentar Tu último día De tu existencia? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Con miedo O con confianza? Una cosa es tenerle temor Un temor reverente Un temor a no fallarle Como al amigo Por ejemplo Yo tengo amigos A los que me han hecho Algún favor Por ejemplo Y yo no quiero quedarles mal No porque Les tengan miedo Sino porque son dignos De doble honor De doble atención De mi parte A tus amigos A la gente que amas Debes de corresponderle Doblemente mejor Si tú le rentas Si tú le pagas Si tú le compras Si tú trabajas Para un creyente Tienes doble responsabilidad De tratarlo mejor Pero si tú trabajas Para alguien que no es tu amigo Pues bueno Vas a trabajar Por la obligación De recibir tu paga Pero a ese señor Si le vas a tener miedo No le vas a tener temor Yo tengo temor De portarme bien Con mis amigos Y tratarlos como se merecen Y regresarles Mejor El trato De lo que merecen Por ejemplo Me afecta cuando Se me olvida su cumpleaños Por ejemplo O me afecta cuando No les preste atención En alguna cosa Eso es temor O sea No fallarle Tengo gente Que ha tratado muy bien Mi vida Y yo quisiera Siempre devolverles Ese bien Con temor Pero hay gente Que me da miedo Pero Dios Y dice al final Ya para terminar Dice El amor nos enseña Inclusive a sufrir Por la persona que amamos Hay veces que Vas a batallar Con tu esposa Bueno pues En lugar de En lugar de Criticarla O viceversa La esposa Al esposo Debes de sufrir Con él o con ella Lo que están pasando Para salir adelante Juntos Y entonces El amor se perfecciona Te hace una mejor persona Y terminas amando Más a la pareja Jesús hace lo mismo Dice Si sufrimos con él También reinaremos Con él Timoteo Dos Si le negáramos Él también nos negará Entonces él quiere Participar con nosotros De las cosas buenas Que nos da Y finalmente Si lo amamos Aunque suframos con él Vamos a terminar Sabiendo que él es vencedor Por eso reinaremos con él Porque él venció Y bueno finalmente Quiero llegar a este versículo Que es el corazón De nuestra De nuestra plática de hoy Él nos amó primero Versículo 19 Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Yo no sé si tú quieras O no Disfrutarlo Pero él Te amó Primero Envió su palabra Y nos hace una invitación Cuando tú haces algo primero Por ejemplo Es como cuando tú invitas a alguien A una reunión Que tú preparas Antes de que llegue La persona Tú ya preparaste La cena Pusiste la mesa Prendiste las velas Apagaste No sé Preparaste Todo para que lleguen ¿Qué sientes Cuando no llega la persona? Pero tú primero Ya lo preparaste Yo quisiera Que llegáramos aquí A la conclusión De mi plática Y sobre todo Las personas Que están aquí Por primera vez Quisiera decirte Que hoy Es un día especial En tu vida Porque hemos estudiado Una parte Donde Dios nos vuelve A confirmar Que vino a la cruz Que vino a este mundo A nacer A morir Y a resucitar Para que nosotros Pudiamos disfrutar De ese amor Entonces dice Nosotros le amamos a él Porque él nos amó Primero Un mundo pecador Que Encuentra salvación Y quiero pedir Al grupo de worship Si quiere pasar Por favor ¿Dónde están los grupos Los chavos? Vengan A veces Es tan Recurrente este tema En la Biblia Que Podías inclusive Juzgarme De que No cambio de tema ¿No? No No cambio de tema Porque no puedo Cambiar de tema Es la Biblia Si cambiara de tema Y Yo te quiero decir algo Sobre todo Aquellas personas Que Están aquí Por primera vez Y los que no tengan La seguridad De su salvación ¿Cómo vas a enfrentar Si fuera hoy Tu último día de existencia? ¿Cómo enfrentarías Tu eternidad? Ya vimos que es Incondicional Que Dios nos ame Ya vimos que Dios Nos regala La salvación Ya vimos que No depende De lo que hayamos hecho Para que Dios Cambie su corazón Hacia nosotros Ni lo Ni por más bien Que no portemos Vamos a ganarlo Ni por más mal Que nos hayamos portado Vamos a dejar Vamos a dejar De saber O vamos a dejar De poder Recibir Lo que Él preparó Para nosotros ¿Cómo puedo hacer Para terminar Esta plática Que tú veas Tu corazón Que tú veas Tu corazón Con una profunda Con una profunda Necesidad? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo recordarte Que ante la muerte Ante la cosa más Difícil de la vida Que podemos enfrentar? Dios ya tiene resuelto Ese problema En la cruz del Calvario Pero ¿Cómo te puedo Hacer a ti Consciente A lo mejor Por los mismos problemas Que tú enfrentas Con la gente Los pleitos Que tienes Las lágrimas Que derramas El vacío Que tienes En tu corazón O Lo que Te duele Cuando Cuando ves Las cosas Todo eso Todo eso Se llama pecado Y eso Si es lo que divide Es lo que arruina Nuestra vida Y hoy Dios nos quiere recordar Que Dios nos amó Primero ¿Quieres volver a poner El versículo De Otocayo? Dice Nosotros Le amamos a Él Porque Él nos amó Primero ¿Quiénes son nosotros? O sea Eso te incluye a ti ¿Tú lo amaste También? O sea Tú ya lo tienes Tú ya aceptaste Su salvación Porque dice Nosotros le amamos A Él Hay una razón De que lo amamos A Él Él nos amó Primero Pero recibimos El amor Hace 36 años Ya se cuentan Muchos años Pero Me emociona Podértelo decir Que ha sido fiel Dios 36 años Pero en aquel Entonces Yo no había amado A Dios Primero Hasta que un día Le dije Dios Llegó el momento De hacer cuentas Contigo Y yo quisiera Que ese día Llegara hoy a ti Cierra tus ojos Inclina tus Ojos Y tu rostro Y quisiera Que te desconectaras De verdad De la novia Que está al lado tuyo De la esposa Del esposo Del amigo Del hijo Del que te invitó El que está al lado tuyo Desconéctate Y conéctate con Dios Tú amas a Dios O amas tu pecado Tú amas a Dios Primero O Él te amó a ti Primero Tú tienes deudas Con Dios O Dios te debe a ti Esta es tu oportunidad De arreglarte Con Él Esta es tu oportunidad De tocar la puerta Del cielo Sabiendo que tienes Una invitación Para llegar Con Dios Ahí en tu Interior Donde estás Cierra tus ojos En tu interior Así En voz baja Yo voy a hacer Una oración Y te quiero invitar No obligar Invitar A que de corazón No de palabra Sino de corazón Reconozcas Que eres un pecador O una pecadora Y que Dios Te amó A pesar de ti Y ahí Donde estás Quiero pedirte Que te reconcilies Con tu Creador Que ya no seas Una criatura De Dios Sino que seas Nacido de Dios Para que vengas A conocerlo En una oración Te reconcilies Con Él Pidiéndole perdón Agradeciendo Lo que Él hizo En la cruz Esa oración La voy a hacer Ahorita Si tú quieres En silencio En tu interior Ahí Repite conmigo Señor Jesús Te doy gracias Por recordarme hoy Que me amas Por encima De lo que he hecho No puedo rechazar El amor Cristo He pecado Contra el cielo Contra ti Y contra mí Perdóname Jesús A partir de hoy Quiero que me cambies Quiero conocerte Quiero invitarte A mi corazón Para que mores En mi corazón Y quiero caminar El resto de mi vida Como un cristiano Siguiendo a Jesús Gracias por haber ido A la cruz A morir por mí Y gracias por resucitar Y darme la oportunidad De volver A nacerlo Te acepto hoy En mi corazón Jesús Como mi Señor Mi Dios Y mi Salvador Personal Te lo pido En tu precioso Y dulce nombre Jesús Amén Antes de Antes de cantar Esta canción Que estos chavos Prepararon Con mucho cariño Prepararon Más de corazón Que de Que de ensayo Pues Antes de eso La canción Habla de que Fluye Fluye vida En Cristo Y Y ese amor Solamente habla De que Precisamente Dios Permite que La vida Y la felicidad Y el amor Se vuelva a encontrar Con el hombre Y podemos caminar El resto de nuestras vidas Disfrutando de ese amor Antes de continuar Quiero nada más terminar De leer el versículo Que terminé No, no he terminado De leer el capítulo Fíjate bien Pongan atención Dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto Y vosotros tenemos Este mandamiento El que ama a Dios Ame también a su hermano No puedes amar a Dios Y tener un problema Con alguien Si ya tienes a Cristo En tu corazón Y arreglaste tu vida Con Cristo Los demás Problemas Se van a arreglar también No puede un creyente Caminar Peleado con alguien Y amando a Dios Es ilógico Es el efecto En nuestros defectos Nuestro defecto Es no poder amar a la gente Porque tenemos Un problema con la gente El efecto de la salvación Es poder hacerlo A pesar de nuestro defecto Es el efecto En nuestros defectos El efecto de nuestros defectos Es la salvación Un cambio El poder amar Dice Si alguno ama a Dios Que ame también a los demás Y de esta manera Tú vas a comprobar Que la vida Cambió No porque haya cambiado No porque haya cambiado No porque haya cambiado la gente Sino porque Dios Cambió tu corazón Cuando amas a Dios Vas a poder amar a los demás Así es que vamos a poder hoy Celebrar eso Me encanta Me encanta como la música Te vuelve a conectar Con la vida Puedes ponerse de pie La vida La alegría No depende De lo bien que nos portamos Depende de alguien Que nos la regaló Depende de Jesucristo Así es que Déjenme terminar No se vayan Por favor Quiero decirte algo Hay mucho por delante No sé cuándo sea Tu último día de la vida Pero desde hoy Puedes empezar a disfrutar A Jesucristo Vivo Real Amándote Y permitiendo amar A los demás Y entonces La vida va a fluir La alegría va a fluir Si ya invitaste a Cristo En tu corazón Sabes lo que estoy diciendo Si hoy lo invitaste Por primera vez Me gustaría que lo dijeras No sé si alguien Puede levantar Su mano Manifestándose Si alguien Invitó a Cristo En tu corazón Gracias a Dios Buenísimo Gracias a Dios Ahí atrás Gracias a Dios Alguien más Regálame una Biblia Alguien más Ha invitado a Cristo A su corazón Bueno Yo lo invité hace Yo lo invité hace Treinta y seis años Y este libro Empezó a guiar mi vida Te lo regalo Para que empieces a leer Sale Dios te bendiga Bueno pues Dios los bendiga Gracias Nos vemos Dios te bendiga Oigo a Jesús Hablar Su palabra Vida es Es agua viva Que me lleva Hacia mi hogar Fluye en mí Fluye en mí Mi alma refrescó Y ya nunca se sacará Al fin te encontré Y tu palabra es la verdad Y fluye sin cesar Y ya nunca se sacará